Japón, que está más en la mente de las personas. Ese es el más reciente. Fue 2011 por ahí, después del tsunami. Correcto, fue en el tsunami, a causa del tsunami. Fue terremoto, tsunami y accidente, así fue. Correcto, sí. Pues, ¿qué sucede allí? En Fukushima, y si lo vemos eso también como una península, toda esa línea tiene varios reactores. Entonces, muchas de las personas no conocen esto. Hay varios reactores nucleares. Y la ola de impacto fue la misma en esa línea completa. Esa fue la única planta que decidió no tomar acción reciente, antes del evento, como las otras compañías o las otras plantas, que estaban haciendo un estudio en anticipación de si sucede un tsunami, podemos poner una barra, un tipo de rompeolas, que pueda, pues, detener o ayudar con ese impacto. Y las plantas van a estar bien. O sea que tú dices, lo primero que estás diciendo es, ojo, ahí había muchos reactores, distintas plantas, distintas compañías, todas expuestas a las mismas circunstancias, y solo una falló. Pues esa planta decide no hacerlo. No hizo, ellos no querían preventivamente atender la posibilidad de un tsunami. No, es correcto. No, estamos bien. Pues, ¿qué sucede? Obviamente, pasa el tsunami. Y la razón por la que pasa el evento que pasó en Fukushima, es porque ellos tienen un evento, lo que se conoce como un station blackout. Es un blackout completo, se te va la luz completa en la planta, y pierdes tus generadores de backup diésel, los pierdes también. O sea, tienes cero energía. No hay energía. Lo que sucede aquí es, ¿por qué pasa eso? Los generadores de ellos estaban prácticamente al nivel del mar, y no estaban protegidos dentro de ningún tipo de estructura. Quizás una belja, pero nada sólido a prueba de inundación. No, nada. Entra el tsunami, y te los apaga. Se apagó todo. ¿Qué tú haces? Tú puedes sacar una planta, para prender una plantita diésel por ahí, en el medio del huracán afuera, a la calle, y conectar. ¿Qué va a pasar? Esa planta va a fundir. Pues exactamente lo que pasó. Se funde la planta. Se funde el generador. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué pasa con el reactor cuando no hay ningún tipo de energía? No había nadie en la planta, porque vino el anuncio de tsunami, ¿verdad? Con anticipación, vacían a todo el personal que no es esencial, se queda el personal esencial, incluyendo seguridad y operaciones. Esos son los únicos dos que se quedan durante un evento. Operaciones, seguridad, y el grupo de químicos, y lo que se le conoce como protección radioactiva, que son algunos técnicos que bregan con la radiación. Esos eran los únicos que se encontraban en la planta. En el control room, ya he tenido obviamente varios trainings de cómo se veía el control room de Fukushima durante ese evento. A oscuras. Estás con flashlight. Pero hay algo que controlar, porque si no hay energía. Casi nada. Y los sensores emiten el señal. Hay indicaciones. Por Bluetooth, por lo que yo no sé. Batería. No. Hay batería. Tenemos batería. Los sensores tienen batería. Hay energía de seno, que es batería. Hay las baterías conectadas. Pero las baterías te duran de cuatro, seis horas, ocho horas, si tomas ciertas acciones de comenzar a, no, quiero apagar esto, lo que no es esencial, lo comienzas a apagar para reservar la batería, que te dure más tiempo. Ok. O sea, que ya está más oscura. Oscuras completas. Poco control sobre el reactor. Ahora. No tenían procedures, no tenían procedimientos para ese evento. Entonces, ellos, ¿qué hacemos ahora? Perdí todo esto, perdí todo, me apagué completo. ¿Qué hago ahora? Empezaron a improvisar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Allí lo que pasa es eso. Pierdes el generador, que es lo que se supone que te encienda todos los sistemas de emergencia para mantener el reactor frío. Se apaga. Se apaga el reactor. Entonces, se apagan todas estas bombas, válvulas, etcétera, se cierran. Todos los sistemas dejan de funcionar. Tienes sistemas de gravedad que funcionan, pero funcionan hasta cierto tiempo. Tú puedes activar esos sistemas de gravedad, que de hecho, una vez pierdes luz, están diseñados para, por gravedad, inyectar lo que tengan. Pues todo eso se utiliza, pero eso dura cierta cantidad de tiempo. Ellos estuvieron en esta batalla durante horas largas, 12, 14 horas. Todo el shift completo. Y siguieron manteniendo el reactor dentro de los parámetros que se necesitaban. Pero ya llega un punto que entonces tú no puedes inyectar agua. Por alguna razón, no tenían otras bombas de agua. Que en el momento ya había pasado el tsunami, ya había entrado el agua a los niveles. Sí había niveles altos de agua fuera de la planta, pero se podía manejar, moverse en ciertas áreas. Durante toda esta batalla, llega el punto donde baja entonces el nivel de agua dentro del reactor, similar a lo que pasa en Trimar Island. Se comienza a calentar, se comienza a derretir, el mismo proceso. Esa, cuando se derrite, se emite gases. Y uno de los gases es hidrógeno, hidrógeno en contacto con oxígeno, bomba. Entonces, es explosión, es flamable, ¿no? Todo eso, se comienza a acumular todos estos gases dentro del containment. El containment entonces, ellos habían hecho, tenían un diseño en particular, que tú podías mover las presiones de un lado a otro para mantener ese equilibrio. Hubo un escape que conecta con oxígeno en las piscinas que se utilizan para enfriar el combustible usado. Y causa la explosión que se ve, ¿verdad, no? Cuando ocurre Fukushima, en vivo se ve esa explosión. Y eso es lo que sucede. No explotó el containment. Eso no fue lo que explotó. Mucha gente piensa que fue que el reactor explotó. ¿Qué fue lo que explotó? Fue un building, el edificio de Arlo donde está la piscina. Por el escape. Por el escape. Sí, el escape de los gases del containment a esa área. Y explotó, y salió radiación. La radiación obviamente no fue jamás y nunca Chernobyl. Hubo radiación que se detectó. Esto es casi como un derivado. Lo que surgió era más por ese escape y se dio esa explosión. Pero no es que salió radiación. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo. Y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.